Hoy, el 27 de julio, llegamos a la conclusión del proceso electoral federal 2014-2015, una vez habiendo recorrido y desahogado puntualmente todas y cada una de las etapas procedimentales establecidas en la ley. La Junta Distrital Ejecutiva y el Consejo Electoral de este 01 Distrito Electoral Federal en el Estado de Campeche cumplimos con nuestras responsabilidades escrupulosamente, aprobando los acuerdos y realizando los procedimientos necesarios para recibir el sufragio de los ciudadanos, escrutar y contar los bonos en las casillas electorales y recontarlos durante la sesión de cómputo distrital, realizándose todo esto ante la atenta vigilancia de los representantes partidistas, tanto en las casillas electorales como en el propio Consejo Distrital. Todas las acciones realizadas por los órganos colegiados referidos, integrados por locales, consejeros electorales y representantes de los partidos políticos nacionales, se llevaron a cabo con total apego a los principios rectores del Instituto Nacional Electoral, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y requirida. Igualmente, todas las tareas se llevaron a cabo de acuerdo a los preceptos que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ordenamiento legal que garantiza equidad en la contienda, transparencia en los actos y certidumbre en los resultados. A pesar de los malos augurios que presagiaban una jornada electoral desmada por la violencia y la apatía, la ciudadanía, una vez más, dio una elección de similidad y convicción democrática, acudiendo masivamente a ejercer su derecho al voto. El domingo 7 de junio, los ciudadanos ejercieron su derecho político en paz y libertad, con el apoyo de 3.342 ciudadanas y ciudadanos capacitados para actuar como funcionarios del casillero. De este modo, hoy llegamos al cierre del proceso electoral general 2014-2015, que implicó la aplicación de una nueva ley electoral con alcances nacionales y cambios importantes en los procedimientos sustantivos. Podemos certificar que el balance es positivo, lo que nos permite afirmar con total convicción que las elecciones siguen siendo el espacio privilegiado para que las y los mexicanos decidamos el futuro de nuestro país en paz y libertad.